Hola muchachos, ¿qué tal? Les mando un abrazo bien grande. Voy a individualizar en este video. Les voy a hablar de Gustavo Adrián Ramos, el goleador de la América. El jugador que llegó después de estar tanto tiempo en Europa y que solicitó venir a ponerse de nuevo la camiseta del cuadro Escarlata, el que dijo, quiero quemar mis últimos años profesionalmente en el club que quiero, que es el América, eso manifestó Adrián Ramos. Y este video lo hago porque pocas veces retorna al fútbol colombiano o en los clubes de otros países un jugador de la calidad, la categoría y la forma humana de ser de Gustavo Adrián Ramos, un líder positivo. Ese jugador que viene y dice, quiero terminar en el club de mis amores, pero vengo a romperla y la está rompiendo. Ya entregó un título al América. Cuando América está embolatado aparece Adrián Ramos. Es líder en el vestuario. Es líder por fuera del vestuario. Es ejemplo para sus compañeros. Y qué aplaudible tener ese tipo de jugadores en cualquier club. Es importantísimo que los jóvenes, las nuevas generaciones, los chicos que lleguen de atrás no se fijen solamente en ese jugador marquetero, en el jugador que le gustan cosas diferentes al fútbol, pero que es rendidor, sino que también se fije en el profesional que se puede poner como ejemplo, como es en este caso Adrián Ramos. Jugador que, indudablemente, en la lista de los grandes ídolos que ha tenido la América de Cali y me podría quedar aquí mencionando cualquier cantidad, grandes referentes de América. En una pared del cuadro Escarlata debe estar la foto, debe estar la imagen de Gustavo Adrián Ramos. Qué profesionalismo, qué jugador es y qué humano es. Me han contado que hace algo por sus compañeros, que pocas veces lo hacen los demás. También ayuda mucho y conversa con los chicos, pero lo más importante para alguno, para el hincha como tal, es el que responde en el terreno de juego. Es el que se hace coger ese amor por parte del hincha en el terreno de juego. Y no aquel que va y simplemente se gana la hinchada porque hizo un gol y lo celebra grito porque hizo un gol, pero no hace un gol cada 10 partidos, cada 12, no. Este es de continuidad. Ha dicho Juan Carlos Osorio que quiere contar con él dos años más, que está buscando, recordemos que él es el que maneja ahora la plantilla y es el que dice, este sí, este no. Esta salvedad se la dieron los directivos del cuadro Escarlata, el técnico. Y pues hombre, más que merecido, más que merecido, se repone de dolores, se repone de lesiones para estar en el terreno de juego. Creo que es bueno también uno como comunicador, como periodista, hacerle un homenaje a este tipo de jugadores como Gustavo, Adrián, Ramos. Un abrazo para todos. A los clásicos, Adrián, Ramos y Teo. Opa, mamita mía.